Música Ante cientos de personas que se congregaron a este fin de semana en la presentación de la banda adictiva de San José de Mesías en el recinto del Palenque de la Feria Mesoamericana 2017 Ante un renovado espectáculo de producciones jugarte hizo la oportunidad de que los fans de esta agrupación cantaran sus temas de amores y desamores de cada uno de ellos Música Antes de iniciar su presentación hicieron su aparición en el escenario del grupo Impacto Norteño de mientras el público esperaba impacientemente Música Por último la banda tocó por más de tres horas y disfrutaron los temas como, que caro estoy pagando, después de ti, hombre libre y entre otros Música Desconozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno Música Música